Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Cristis en Israel, porque conocían con anticipación el ataque de A. Mas. Panorama oscuro y sombrío para Israel, y no hablo como tal del pueblo de Israel, sino para el gobierno de Israel. Hace pocos días se confirma por medios externos que la inteligencia de Israel, en este caso el Mossad, sabía un año atrás aparentemente sobre el plan que tenía Amas de atacar a Israel el 7 de octubre. Esto ya se había dicho por el periódico The New York Times el primero de diciembre del 2023, pero hasta solamente un par de días, altos funcionarios del gobierno de Israel lo están confirmando. Complicada la situación para el gobierno. Sí, hay que decirlo, efectivamente está en una situación muy, muy compleja, porque no solamente ya se estaría confirmando que la inteligencia de Israel sabía, había sabido de este ataque, que es algo muy delicado para el gobierno, sino que, si le sumamos a eso, se disuelve el gabinete de guerra. Ya les voy a explicar qué consecuencias tiene eso. Y si le sumamos a esa crisis, pues el ejército de Israel, que viene siendo como el corazón del pueblo de Israel, ellos se sienten muy orgullosos de sus fuerzas militares, en este caso del ejército, pues básicamente está haciendo unas pausas tácticas, que ya también les explicaré un poco de eso, sin consultar a la cabeza del estado, que en este caso es Netanyahu. Y si le sumamos a eso, Netanyahu sale a unas declaraciones diciendo que Estados Unidos prácticamente le ha puesto muchas trabas en no entregarle lo que Estados Unidos ya previamente se había comprometido, como un tema de misiles y otro apoyo económico. Así que la situación para el primer ministro está compleja, pero que es lo que se dice es lo que quiero hoy hablar con ustedes, y que entre todos podamos compartir esta información, porque sigue siendo confusa en algunas cosas. Pero, por otro lado, ya se empieza el panorama sobre que sabía la inteligencia israelí, el Mossad. Lo que ya se ha confirmado es que al Mossad le había llegado el 19 de septiembre del 2023, ya el 19 de septiembre, es decir, unos días antes de este ataque. Se había distribuido el plan que tenía Amas, pero ya la inteligencia sabía un año antes sobre este plan. Nos habíamos preguntado muchas personas, y yo creo que ustedes también, porque si el Mossad es uno de los servicios de inteligencia más capacitados del mundo entero, no había proyectado, no había podido entender, o no había podido detectar, más bien, lo que Amas hizo en territorio de Israel, y que desató esta situación tan complicada que está viviendo la franja de Gaza. Muchos dicen, no es una afirmación mía, lo quiero aclarar, muchos dicen, y me gustaría saber ustedes su opinión, que Israel permitió este ataque. Lo que dicen, vale, que yo no creería que tan cierto sea, no sé, no me atrevo a dar una opinión, pero que Israel lo permitió simplemente para tener, como se dice, luz verde para acabar con Amas, que necesitaba para que la comunidad internacional apoyara la invasión a la franja de Gaza, como es lo que estamos viendo ahora. Pero también dicen que el gobierno de Israel, o en este caso la central de inteligencia de Israel, no tenía, o no había proyectado que el ataque fuese a ser tan destructivo, y me refiero a la cantidad de personas que murieron y la cantidad de secuestrados. Pensaron que iba a ser un ataque más suave, pero la cosa se fue un poco más fuerte. Esa es una de las teorías. La segunda teoría es que efectivamente no sabían nada, pero ahí ya la cosa está complicada, porque ya hay documentos, hay documentos. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar el informe completo que hace The New York Times, un informe con pruebas que ya sabían toda esta situación. Ahora, a raíz de eso que ya se sabía, este escándalo internamente, el gobierno de Israel, quiero aclarar que estamos hablando del gobierno, no estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de que Netanyahu anuncia la disolución del gabinete de guerra. Es una situación compleja, porque este gabinete se crea después del 7 de octubre con todos los partidos, porque en Israel también hay oposición a Netanyahu, para que se tomaran decisiones importantes de cómo se iban a defender o cómo iban a acabar con esta amenaza. Pero se disuelve este gabinete, básicamente porque el líder de coalición, el señor Van Eganz, dice, yo no voy a seguir con esta invasión absurda a la franja de Gaza. Ya han muerto demasiados inocentes de ambas partes y Netanyahu no quiere una paz real. Es lo que ha dicho el líder de la oposición de Israel, que por eso renunció este señor, este ministro de guerra, porque dijo, yo no voy a estar más con esta situación. Y esto obligó a Netanyahu, que si no está, obviamente, esta cabeza fuerte de la política en Israel, pues él dice básicamente, aquí no hay nada que hacer, esto hay que disolverlo, yo tomo las decisiones. Pero aquí es donde está el gran problema que tiene ahora el gobierno de Israel, y es que ya muchas, pero muchísimas personas, ustedes pueden escuchar las emisoras. Aquí también se las dejo para que escuchen constantemente como hablan del gobierno. Me atrevería a decir que la población de Israel está dividida en lo que debe hacer el gobierno de Israel contra Hamas. Ya algunos dicen que ya Hamas está destruido, que deberían sacar las tropas de allá, dejar a los palestinos tranquilos, que ya está muriendo mucha gente inocente. Otras personas dicen que hay que ir hasta el final con este grupo terrorista, respetando obviamente la población civil. No sé, ustedes juzguen, saquen sus conclusiones, y sí, me gustaría saber sus opiniones, porque al final, una cosa es lo que estemos aquí presentando. No estamos haciendo un análisis como a veces lo hago, sino que les estoy mostrando las realidades para que ustedes digan cuál de estas teorías, algunas un poco descabelladas, pero cuál de estas teorías serían ciertas, porque hasta ahora el gobierno de Israel ni ha confirmado ni ha negado que el Mossad ya sabía sobre estos atentados que se iban a hacer, o este ataque que se iba a hacer el 7 de octubre. Miren, algo importante que hay que aclarar el día de hoy es el tema del ejército de Israel. Ustedes saben que el ejército de Israel es algo que los israelitas aman, y para decirlo de otra manera coloquial, idolatran, porque la gente en Israel, en algún momento, tiene que pasar por el ejército, hombres o mujeres. Es decir, hace parte de la cultura prestar tu servicio militar, y todo el mundo ama a su ejército. Pero ¿qué pasó hace unos días? Netanyahu estaba, mejor dicho, furioso, furioso con su propio ejército. El jefe del ejército, el general, el comandante supremo del ejército militar, obviamente, pensó en hacer unas pausas tácticas. ¿Y qué son pausas tácticas? Las pausas tácticas, básicamente, consisten en quitarle la presión militar a ciertos sectores, no hacer operaciones militares en esos sectores para que entrar a la ayuda humanitaria que tanto está necesitando en la franja de Gaza, como suministros. En fin, hasta ahí no había problema, pero lo cierto es que esto tenía que haberse consultado con el jefe, que en este caso es Netanyahu, y el ejército no lo hizo. Entonces, aquí sí es importante aclarar dos cosas. El ejército de Israel, en temas de poder, podría tener mucho más poder que el mismo primer ministro. Ustedes dirán, ¿cómo así, Fabián? Los que conocen la historia de Israel saben que el ejército de Israel siempre está en el corazón de los israelitas y tiene las mejores puntuaciones, y la gente apoya su ejército. Por eso es que el ejército, o Netanyahu, dijo, nosotros tenemos un ejército, y en el ejército tenemos a un pueblo. Es una frase diciendo que aquí no es que el ejército pueda hacer lo que se le dé la gana. Pero lo cierto, también, hoy es importante decirlo, es que muchos comandantes en jefe de las fuerzas militares de Israel, en ciertas operaciones, no han querido participar. No han querido participar, no lo estoy diciendo yo, es simplemente las noticias que dice el mismo gobierno con la misma prensa israelí. Ya saben que es como una pelea entre un león y un gatito, la diferencia es abismal. Cuando lanzan esos ataques tan grandes, en un principio, todos estaban de acuerdo, hablo del ejército de Israel, pero ahora lo que se están atacando son objetivos donde hay muchos, pero muchos civiles. Muchísimos, muchísimos civiles. Y por más que el gobierno de Israel quiera bajarle el tono a que no vayan a haber daños colaterales, lastimosamente, cada vez no hay blancos donde exista mucha población civil, y las personas que están cayendo son inocentes, son civiles. La gran pregunta que nos hacemos todos, y quisiera saber también la opinión de ustedes, es que debería hacer el gobierno de Israel en este momento. Porque está perdiendo internamente, como gobierno, está perdiendo apoyo, no solamente de su pueblo, no solamente de los mismos militares, sino también apoyo internacional. Lo que mantiene esta situación todavía es el rescate de unos rehenes que tenía Amas, y el ejército de Israel confirmó que los rescató. Ustedes vieron la noticia hace poco. Entonces, esto deja al interrogante de que efectivamente siguen habiendo muchos secuestrados en territorio o en poder de Amas, y esto todavía mantiene en pie de lucha a Israel. Y también, obviamente, por todo lo histórico que representa Israel para el mundo. Esta es la situación que está viviendo Israel ahora, el gobierno de Netanyahu. Una situación, como gobierno, muy difícil, hay que decirlo, muy difícil. La prensa está dándole con todo, diciendo que debería retirarse, debería renunciar, debería dar el paso a otras personas que vengan con mejores ideas. Porque también se está presentando, y hay que decirlo, lamentablemente, y es algo que lo digo con conocimiento de causa, pero también con respeto, no me van a malinterpretar, es que lastimosamente, cada vez los israelitas en el mundo son blancos de ataque simplemente por ser de Israel. Los tachan a todos como si todos quisieran acabar con el pueblo palestino. Se ha visto en las universidades en Estados Unidos, principalmente en los aeropuertos, cuando se presenta a alguien con el pasaporte de Israel, muchas personas rechazan el tema de lo que está haciendo Israel. Ahora, quiero invitarte a que oremos juntos por Israel. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento con corazones llenos de gratitud y humildad, reconociendo tu soberanía sobre todas las naciones y pueblos de la tierra. Hoy, levantamos nuestras oraciones por la nación de Israel, tu pueblo escogido, que se encuentra en medio de las tensiones y conflictos del Medio Oriente. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú que has prometido proteger a Israel como a la niña de tus ojos, te pedimos que extiendas tu manto de paz y seguridad sobre esta tierra santa. En medio de la guerra y el derramamiento de sangre, te pedimos que seas un escudo protector para tus hijos en Israel. Fortalécelos en su fe, oh Señor, y confortalos con tu presencia constante en medio de las pruebas y tribulaciones. Te rogamos, oh Dios misericordioso, que levantes líderes sabios y compasivos en Israel y en las naciones vecinas, líderes que busquen la paz y la reconciliación en lugar de la violencia y el odio. Que tus ángeles guerreros acampen alrededor de las fronteras de Israel, defendiendo tu pueblo de cualquier mal que intente prevalecer en su contra. Señor Jesús, príncipe de paz, sabemos que tú eres el león de Judá, el que vence todas las batallas y derrota a todos los enemigos. Te pedimos que levantes un estandarte de esperanza sobre Israel, recordándoles tu fidelidad y tu poder para librarlos de toda adversidad. Que tu luz brille en las tinieblas del conflicto, mostrando el camino hacia la reconciliación y la paz duradera. Padre amoroso, te pedimos que bendigas a los soldados y a sus familias que defienden la tierra de Israel con valentía y sacrificio. Concede a aquellos que están en la línea del frente tu protección sobrenatural, así como sabiduría y discernimiento para tomar decisiones sabías en momentos de peligro. Dios todopoderoso, confiamos en tu promesa de que ninguna arma forjada contra Israel prosperará y que toda lengua que se levante contra ellos en juicio será condenada. Que esta verdad infunda coraje y esperanza en el corazón de tu pueblo, recordándoles que tú estás con ellos en cada paso del camino. Finalmente, te pedimos, oh Señor, que traigas consuelo y sanidad a todos los que han sido afectados por el conflicto en el Medio Oriente. Que tu amor y tu paz sobrepasen todo entendimiento humano, trayendo restauración a las vidas rotas y esperanza donde hay desesperación. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos todas estas cosas, confiando en tu bondad y en tu fidelidad para con tu pueblo Israel. Amén. Muchísimos si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias.